El día de hoy estamos visitando el mercado de Jojutla y vamos a la pollería Juanita, quien nos va a platicar cómo están las cosas aquí adentro. ¿Cómo están, chicas? ¿Me permite pasar? Perfecto. Rubi, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Rubi, platícanos cómo está la situación aquí dentro del mercado. Mucha gente dejó de venir pensando en que todo el mercado estaba cerrado, me preguntan, ¿estás trabajando en la pollería? Sí, y no, que el mercado está cerrado. No, no está cerrado, está abierto, simplemente están restringidas ciertas entradas, solamente están abiertos los locales que son los más indispensables, que son para comer carnicerías, cremerías, pollerías y verdura. Y para allá los otros comercios que son venta de zapatos, celulares y cosas que no son indispensables, pues no están cerrados y todo eso, pues varias familias se quedaron sin trabajo. Y nosotros que sí seguimos laborando, varios están desempleados. Por lo mismo de que el comercio bajó, las ventas bajaron, de un 100% que teníamos las ventas bajaron, están en un 40%. Y ya de aquí de tres empleadas que éramos, ya nada más quedamos dos, una se quedó desempleada y pues la verdad con la pena y todo, pero pues si el negocio no está dando para más, pues con la pena. Ahorita que veníamos llegando, vemos que ciertos pasillos son para entrar y otros son para salir. Y bueno, en este caso ustedes nos están ofreciendo pollo, que es algo indispensable para el alimento de todas las familias. ¿A partir de qué hora tienen servicio? Estamos aquí desde las 7 de la mañana y nos retiramos hasta las 5 de la tarde. Y entonces, por último, por favor, danos tus datos de contacto, en qué número los podemos localizar y el número de local en el que están ubicados aquí dentro del mercado. Mira, estamos en el interior del mercado, en el local 81. Tenemos el teléfono de aquí del local, que lo ocupamos para llamar, nos apartan pollo desde la mañana y en el transcurso del día están viniendo por él. Les proporciono el número 734-690-58-91. Muchísimas gracias, Rubí, muchas gracias por recibirnos aquí. Y recuerden que para venir al mercado, pues vengan con su cubrebocas, si tienen careta, lentes o algo para evitar más los contagios. Y aquí, muy amablemente, las chicas de la pollería Juanita los van a recibir. Muchas gracias. Le agradezco. Buen día.